¿Para agritar tu comprensa? ¿Para agritar tu comprensa? ¿No puedo andar como persona grande? ¿Si? ¿Para agritar tu comprensa? ¿Para agritar tu comprensa? No tengo ningun objeto, aquí está mi carnet de clave y mi base escolar que acredita que soy estudiante de cine Bueno, a mi esto me faculta revisarte las pertenencias Profesionalmente puedo andar por la cámara Obviamente Esto es un campo de identidad Está bien, pero no vengan así Reízalo, reízalo ¿Por qué no? Puedes tener indicios, están mojados Estoy mojado Estoy mojado Estoy sebo ¿A dónde estoy mojado? Si sebo, hay una ley que me deja tenerla hasta mitad de octubre ¿Tiene algún comprobante? No, porque hasta octubre tengo ahora, todavía no estamos en octubre, estamos en septiembre Ya ¿Cuál es el control de identidad? De ayer Hagamos un control de identidad efectivo ¿Pero hay una ley? Ya puedo anotar su nombre igual No Solamente un control de identidad ¿Por qué se lo llevan? ¿Por qué se lo llevan? ¿Por qué se lo llevan? Estamos con los chupacos Los chupacos Los chupacos Los chupacos y la población es flaco Es prensa de él Si antes de la victoria, hermano, no sé cómo están guiando, yo venía caminando, voy por la casa, voy a ayudar a mi pibrio. Pueden tomar el control de identidad con el número de clientes. Pueden tomar el control de identidad con el número de clientes. Pueden tomar el control de identidad con el número de clientes. Pueden tomar el control de identidad con el número de clientes. Pueden tomar el control de identidad con el número de clientes. Pueden tomar el control de identidad con el número de clientes. ¡Corre! ¡Corre! ¿Puedo operar un control de entidad? Sí, sí puedo.